Continuamos en el recorrido en el stand de Agrosavia en el marco de la Feria Mundial de la Raíz Goyanero en Yopal, Casanare. En este momento me encuentro con Edson Manuel, quien está encargado de la experiencia de AgroKids. Edson Manuel, bienvenido a Agrosavia TV y por favor coméntanos hasta el momento cómo ha sido la experiencia de estar en Yopal trabajando con AgroKids. Pues ha sido una experiencia maravillosa, claramente esos escenarios se vuelven cada vez más espacios familiares, en donde llegan las personas con sus hijos, en donde queremos que no solamente nuestro pequeño y pequeña productora pueda aprender, sino también esos niños nos ayuden a que ese sector agropecuario pueda fortalecerse cada vez más. Entonces es siempre AgroKids, ha sido una buena experiencia y aunado a todo lo que tenemos acá para compartirles a ustedes, enseñamos también a los niños a que puedan ellos amar el sector y también a querer desarrollar, estudiarse como tal y poder traer esos conocimientos y seguir fortaleciéndonos como sector y como comunidad. Basándote en experiencias anteriores, ¿cuál ha sido la diferencia que has encontrado precisamente aquí en este sector? La verdad es que en Colombia hay mucho niño y niña con mucho conocimiento. Es impresionante como nos encontramos con niños con tanta fluidez para conversar, con tanto deseo también de aprender, y lo importante es que nosotros no estamos acá regalando o entregando rompecabezas o entregando souvenirs, no, estamos enseñándole a la gente para que a partir de esa enseñanza los niños puedan participar en ejercicios como juegos, que es lo que traemos el día de hoy, pero esos juegos van asociados a experiencias que ya tenemos acá en ese stand. Entonces tenemos experiencia de apicultura, tenemos una experiencia científica, uno de compostaje, les llama muchísimo la atención el tema que tiene que ver con laboratorios, entonces creo que eso es parte de lo que nosotros aprendemos cada vez que vamos a estos escenarios, de en qué debemos de enfocarnos, en qué debemos seguir trabajando para que los niños cada vez más puedan desarrollar esas habilidades blandas y puedan también ayudarnos a que ese relevo generacional sea el que nos ayude a cumplir todos esos objetivos de desarrollo sostenible y cualquiera que se pueda proponer, tanto en Colombia o en cualquier parte del mundo. Entonces, en general en Colombia hay mucho conocimiento y hay mucha experiencia que tenemos que aprovechar para que podamos seguir desarrollando el sector. Bueno, ya lo saben, todas las personas de la región que estén interesadas en traer a sus niños a vivir esta experiencia de AgroKids, pueden traerlos a la Carrera 21 con Calle 30, nos encontramos en el marco del Festival Mundial de la RAE, Goyanero, y esto es en la Carrera 21 con Calle 30.